hoy vamos a hacer un ejercicio de respiración para regular tu sistema nervioso es una opción más que puedes hacer si estás en la calle si estás en el trabajo si estás en una reunión y de pronto sientes ansiedad o de pronto sientes que tus niveles de estrés suben y antes de que detectes el por qué de que vayas al silencio y de que te hagas las preguntas que en tu cuaderno de trabajo vienen bueno entendemos que a veces en situaciones así cuando estamos ocupados o cuando estamos ante mucha gente pues es un poco más difícil empezar a cuestionarte y a revisarte pero si puedes hacer una pausa y hacer un ejercicio de respiración por ejemplo puedes hacerlo con los ojos cerrados o con los ojos abiertos si estás sentada está perfecto si estás de pie también lo puedes hacer inhala profundo y siente como expande si creces tu abdomen y al mismo tiempo se expande y crece también tu pecho y lo retienes solo un segundo y sueltas y ahora vuelves a inhalar y expandiendo y creciendo tu abdomen infla 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 y retienes tres dos 1 mentalmente ve recorriendo tu cuerpo de tu cabeza a tus pies y nota cómo poco a poco se va relajando y se va liberando la atención y vuelves a inhalar En 3, 2, expandiendo, expandiendo, 1, sostienes, 3, 2, 1, suelta, relaja y lo vamos a hacer solo dos veces más y vuelves a inhalar profundo, profundo, expandiendo, creciendo, creciendo, creciendo el pecho, el abdomen y lo sostienes, 3, 2, 1 y lo sueltas y notas como se van relajando tu cuerpo, tu espalda, tus caderas y tus piernas, va bajando la tensión, nótalo en tu rostro también, última vez, inhala profundo en 3, 2, 1, tu atención ahora está en las facciones, retienes, 3, 2, 1, y suavízalas al exhalar, relaja, suaviza tu frente, tu entrecejo, tu quijada y nota cómo te sientes ahora. Y te voy a dejar unos tips que puedes hacer también para regular y para cuidar tu sistema nervioso en algún momento en que estés, a lo mejor en tu casa, o que tengas acceso a un hielo. Puedes tomar un hielo y pasártelo por la cara, nada más. Simplemente el cambio de temperatura te va a ayudar muchísimo a regular tu sistema nervioso. Es como un alto. ¿Qué está sucediendo? Y vas a ver, pruébalo. Otra cosa que puedes hacer es tomar un limón o una lima, algún cítrico. Este lo puedes tener en el refrigerador, ya sea en la parte del congelador o abajo en la nevera. Y entonces, cuando te sientas estresada, cuando te sientas tensa, toma ese limón. Con la uñita, ráscale, de modo que puedas levantar la cáscara, solo un poco, y huélelo. Inhala profundo, 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 y sueltas, y lo puedes repetir uno o dos veces más, y nota cómo también al cambiar la actividad, o sea, al parar lo que estás haciendo. Y hacer una cosa completamente distinta te puede ayudar. Si estás trabajando, por ejemplo, y de repente empiezas a sentir ansiedad, puedes levantarte, ya, ok. Tienes la opción de respirar, tienes la opción del limón o de un aceite esencial, principalmente que sea cítrico. Esto va a ayudar muchísimo. Pero digamos que estás otra vez en tu oficina y necesitas cortar ese patrón de pensamientos, que ya te generaron otra vez un nivel de ansiedad o de estrés, pues levántate, tómate uno o dos minutos, ve al baño y haz unas flexiones, unas sentadillas, inhalando y exhalando. Puedes hacer cinco a diez, no necesitas tantas. Inhalas profundo cuando termines y sueltas. Mueves tus hombros, tu cuerpo y regresas a trabajar. Vas a ver que estas tres cosas te pueden ayudar muchísimo también a cortar ese patrón de pensamientos que te están generando. Ansiedad, estrés, tensión. Inténtalo. Puedes también meter la cara en un bowl de agua fría. Y, bueno, si el hielito no es suficiente y necesitas un cambio un poquito más drástico, eso te puede ayudar muchísimo también. O simplemente implementar, ahorita que es todavía tiempo de calorcito, en tu día a día, cuando te estés bañando, trata de colocar la llave del agua diez segundos. Puedes empezar por cinco si quieres, diez segundos, cinco segundos, en fría. Respirar profundo, soltar, cuentas tus diez o cinco segundos y ya le cambias agua tibia, te sigues bañando. Y después de unos minutos, otra vez fría. Cinco, diez segundos y te sigues bañando. Y si puedes, termina nuevamente con agua fría. Esto, si lo haces regularmente, también va a ayudar a tu sistema nervioso a volver al equilibrio. Espero que te haya gustado. Espero que anotes estos tips. Quiero que me cuentes cómo te has sentido. Escríbeme si sigues haciendo los ejercicios. Toma las meditaciones que te hayan gustado para seguir adelante. Día a día, regalándote uno, dos, tres, cinco minutos, diez minutos para ti, para hacer tus respiraciones o una meditación o un ejercicio de estos. En donde detectes que empiezas a elevar otra vez ese nivel de ansiedad o de estrés. Inténtalo. Por las noches o por la tarde, búscate un momento y escribe, escribe eso que te angustia. Deja en el cuaderno todo eso. Cuando la mente ve que realmente un problema no es tan grande, hazlo chiquito y escríbelo y que cabe en una hoja de papel. Realmente puede ser de mucha ayuda el que tú escribas y saques todo lo que sientes y veas que en un par de días, cuando lo vuelvas a leer, que a lo mejor tu percepción de eso ha cambiado y que realmente no era tan grave el problema. No siempre no hay solución. Cuando un problema, digamos, es creado en el universo, también existe la solución, solo que en ese momento no la estamos viendo. Entonces, a lo mejor lo único que falta de claridad. Entonces, toma una libreta, ya sea en la tarde, en la mañana, en la noche. Cuando sientas que lo necesites, también puedes escribir eso que te agobia, que te angustia, eso que sientes que no puedes ver en este momento con claridad, cuál sería la solución más conveniente. Y suéltalo y déjalo ahí. Ya más adelante, unos días después, lo leerás y verás si eso ha cambiado. Haz tus ejercicios, cuida de ti y te mando un abrazo y deseo que estés bien, que siempre estés bien y asumo que así es.